hola mis bellos amigos como están bienvenidos nuevamente a mi canal estoy un poquito agitada el vídeo de hoy es muy especial muy especial porque porque gracias a dios le doy gracias a dios porque me pone personas lindas en mi camino una persona muy especial muy bondadosa buenos de buen corazón quiso aportar unos detallitos para los abuelitos en esta época de navidad entonces yo fui el puente para que tal persona pudiera hacer estas donaciones digámoslo así dar estos detallitos por medio mío entonces yo hice el el deber de juntar los abuelitos y eso y me obsequio unos 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 detalles entonces lo hizo con mucho cariño con mucho es una persona de muy buenos sentimientos ojalá dios les siga proveyendo muchísimas cosas más que más todas las buenas vibras para esa persona que dios la bendiga si ven mi vídeo que dios la bendiga y que dios les siga dando trabajo dando salud que lo más importante que su familia esté bien ojalá y esté viendo este vídeo de parte de todas las personas que recibieron sus detalles mil y mil gracias es una labor muy bonita y ojalá hoy son esos detallitos ojalá el otro año sean unos mercados gigantes y para muchas más personas dios quiera que eso sea así entonces espero y les guste el vídeo ay qué bendito cuidado ahí mami cuidado gracias 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 a las personas que por ejemplo tienen una empresa y quiera que esa empresa crezca grandemente tiene que tomar las obediencias en dios si obedecerle a él creerle en su palabra y estar vea leyendo la palabra lo que dios le dice y allí hay los versículos donde dice la producción de todo lo que uno quiere en lo que en lo que está haciendo de su labor sí y uno le clama dios verdaderamente de corazón a él para que dios lo bendiga y lo ayúde bueno por acá venimos a dar una vuelta pero realmente está todo muy lleno no hay como comprar nada y los almacenes están de verdad que las filas están imposibles pues en comparación de otros días hay muchísima gente en el día de hoy en la noche de hoy pero igual está muy bonito el ambiente ya se siente el ambiente navideño está muy chévere muy bonito todo y 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 ¡Suscríbete! 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 No es ni será la última Navidad que vamos a vivir Porque es que mientras los niños y las personas sigan cayendo en Navidad siempre vamos a estar felices ¡Claro! Nosotros estamos todo el año pendientes de cómo se comportan los niños si hacen las tareas, si ayudan a los papitos si se comen las verduras ¡Verduras! ¡Levanten la mano! ¿A quién le gustan las verduras? ¿A quién le gustan las verduras? ¿Y dónde más qué? ¡Levanten la mano! ¿A quién le gustan las verduras? ¡Ana! ¿A quién le gustan las verduras? Bueno, aquí está mi hija feliz y dichosa disfrutando de la época navideña que de buenas que nos encontramos aquí con la novena está muy bonito el sitio lo importante es que ella está muy feliz ¡Verduras! 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 ¡Verd repetition! Ahora 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 Bueno mis queridos amigos No siendo más me despido de ustedes No sin desearles Antes una feliz navidad Que Dios los bendiga junto a sus Bellas familias Que estén bien, que estén contentos Reunidos como Dios manda Nos veremos